Bienvenido a todos los televidentes de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com. Hoy me encuentro desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta en una entrevista exclusiva para nuestro canal con el general Oscar Moreno. Bienvenido a nuestras plataformas digitales. General, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muy bien y muchas gracias por la oportunidad que nos brindan para podernos dirigir a todos nuestros ciudadanos del área metropolitana. Muchísimas gracias. General, ¿qué balance hace usted de la Policía Metropolitana de Cúcuta? Bueno, desde que comenzamos nuestra gestión operativa aquí en esta unidad, hemos diagnosticado los diferentes fenómenos que se están presentando. Entre las cosas focalizadas tenemos el tema de la contención del homicidio en primera instancia y, consecuentemente, el tema del hurto y el tráfico de estupefacientes como un delito transversal a todas estas conductas punibles. Hemos orientado los esfuerzos a tener un mapa de macrocriminalidad aquí en el departamento y de manera particular en el área metropolitana. Tenemos inventariado en este momento las organizaciones criminales que están delinquiendo ahí que tienen también una atención especial en las diferentes comunas. Creo que ahí están en este momento acentuando y con lo que hemos recibido de los diferentes líderes comunales y de los ciudadanos que a través de las reuniones que hemos realizado con ellos, pues, nos han retroalimentado en este aspecto. Seguidamente, con unas mesas de trabajo estructuradas con la Fiscalía, con la Administración Municipal, el señor alcalde tiene unas iniciativas importantes que las vamos a… o las estamos ya, las empezamos a desarrollar. Creo que a la fecha, hoy, en este día, ya llevamos una reducción importante en temas del delictivo, cerca del 45%, que son indicadores importantes. En el tema de homicidio ya vamos a una reducción del 21%. Y lo más gratificante de esto, pues, que allá uno recibe buenos comentarios en los diferentes barrios y expresiones de complacencia por los resultados que estamos presentando. Esto es altamente satisfactorio y nos compromete a seguir trabajando aún más. Claro que sí. General, ¿cuáles son las problemáticas que usted ha podido identificar en estos últimos días que usted lleva en la ciudad de Cúcuta? Tenemos un foco importante que les mencionaba, es el tráfico de estupefacientes. En este momento ya tenemos las zonas debidamente diagnosticadas, que es un trabajo que ya se venía haciendo. Pero ahora, como lo mencionaba anteriormente, con las mesas de trabajo, con la Fiscalía y la Alcaldía, creo que los resultados tienen que verse con prontitud. Y lo más importante es llegar a darle la tranquilidad a nuestros ciudadanos en cada una de las comunes. Bueno, ¿cuáles son las zonas más complejas en materia de seguridad en nuestra ciudad de Cúcuta y su área metropolitana? Bueno, todas las 10 comunas tienen sus dificultades, tienen su atención principal, principal, pero hemos focalizado nuestros esfuerzos no solo en la comuna, sino en 10 sectores que ya están debidamente diagnosticadas, como lo mencioné. Pero además de ello, es la atención que, desde el punto de vista social, que va a ser muy coordinada con la Alcaldía para poderles quitar de ese escenario las conductas punibles que están cometiendo especialmente los jóvenes. Bueno, General, en otros temas que tenemos acá en esta entrevista exclusiva para TV Cúcuta, en materia de logística, pie de fuerza y equipos, ¿qué se tiene preparado o gestionado en un requerimiento al Gobierno Nacional para que enfoque sus ojos acá en la ciudad de Cúcuta, esta zona fronteriza? Bueno, el equipamiento logístico para la seguridad aquí, digamos que tiene tres ítems importantes. El tema de la movilidad, que ya viene un proceso con una iniciativa y unos proyectos presentados por la Alcaldía y la Gobernación hacia Fonsecón. Creo que va caminando y es un buen aporte desde el Gobierno Nacional y la coordinación con las autoridades aquí regionales para poder dotar en movilidad. Creo que va a ser un buen resultado. Un aspecto que ya estamos fortaleciendo y estamos terminando desde el punto de vista técnico es el tema de comunicaciones, la comunicación policial, que tenemos que llegar a todas las comunas. Ahorita hay dificultades, pero ya con el diagnóstico y con los conceptos técnicos que se han otorgado, vamos ya a tener el proyecto ya listo. Y el tercer puesto es el de infraestructura. Tenemos, estamos rezagados en comparación con las demás capitales del país. El tema, por ejemplo, de tener un sitio adecuado para llegar a las personas detenidas. Nuestros calles, algunos ya necesitan un buen mantenimiento, nuestras estaciones de policía. Y esto, pues, tiene que levantarse o diagnosticarse la necesidad para poder estructurar de una forma muy organizada todo el presupuesto que se necesita para tener unas instalaciones adecuadas para la atención del ciudadano. Bueno, General, para ir finalizando esta exclusiva en TVQ, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere dejar a toda la ciudadanía que en este preciso momento nos están viendo? Hoy, como al comienzo de nuestra gestión de esta unidad y con todos nuestros policías en la calle, tenemos un gran compromiso para que el nivel de delincuencia tiene que reducir. Hasta el momento y de acuerdo a los indicadores lo estamos logrando. Y ese va a ser nuestro compromiso para cada uno de los ciudadanos de Cúcuta y del área metropolitana. El acompañamiento, el trabajo también con mucha sinergia y con los líderes y con las autoridades. Tenemos que sentirnos como un norte santandereano, un cucuteño más, y de verdaderamente con toda la identidad y con todo el compromiso para sacar el tema de seguridad y convivencia adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta exclusiva para nuestro canal digital de TV Cúcuta al Brigadier General Óscar Moreno. Bueno, esta fue la exclusiva que hubo hoy en nuestras pantallas digitales de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com. Yo me despido desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Recuerden, soy Michelle Almeida. Yo me despido desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta.